Yo creo que hemos cumplido un doble objetivo. Hemos nombrado al grupo Scout y ellos han nombrado a Sergio, que para nosotros Sergio es una de las personas que nos acompaña en los ensayos de la banda desde el miércoles de ceniza hasta el lunes santo, que es cuando es el último ensayo. La verdad es que Sergio es una persona que se hace querer y la sociedad tiene que valorar a este tipo de personas. Las tenemos que integrar porque son personas como el resto y muy válidas, muy cariñosas. Y la verdad es que solo hay que verlo la emoción que lleva encima y para mí, ya te digo, que es cumplir un doble objetivo. Bueno, pues hemos hablado con el presidente de la hermandad del Nazareno, con Antonio Navarro, nos toca hablar ahora con la persona que ahora mismo dirige al grupo Scout de Alcañiz, al frente de la junta directiva del grupo Scout de Alcañiz, que es Raquel de la Fuente. Raquel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, día me imagino importantísimo, ilusionante, de felicidad, ¿no? Para ti y sobre todo para la gente que ha sido parte del grupo Scout. Sí, es un día muy especial, además nos hemos juntado, pues un grupo de personas, pues ha venido gente que hace a lo mejor 20 años o 30 años estaba en el grupo, gente que estamos ahora, entonces es un día especial. Nosotros no dejamos de ser personas voluntarias que dedicamos nuestro tiempo a venir aquí y a estar con los chicos y esto supone un reconocimiento y un empuje un poco para seguir con esto. Bueno, perdón, ¿y un pañuelo que lo vais a llevar, me imagino, durante la procesión y que además hace juego con la túnica y la capa roja? Ha coincidido que son los mismos colores, entonces, sí, lo llevaremos debajo del capirote, entonces hay un grupo de personas que hoy participaremos en la procesión y iremos todas juntas. Felicidades. Gracias. Que disfrutéis. Gracias. Ven y siente Teruel. Gracias. 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 Gracias.